Amigos, bienvenidos, esto es Naughty AAA. Obviamente, lo habíamos dicho y lo estamos cumpliendo. Inició la invasión AAA a los Estados Unidos. En pasados días, salieron Psicosis, Mini Charlie Manson, Super AAA, Mini Chessman, El Ángel, Degnis y Piero El Internacional para dejar muy en alto a la lucha mexicana. Y estamos seguros que estos hombres sí les van a ganar a los de allá. Como un gesto de generosidad y amor, La Parca y Octagón visitaron a una pequeña con cáncer allá en Guadalajara. Sus familiares, e igualmente esta pequeñita, estuvieron felices con la visita de nuestros amigos que le llevaron muchos ánimos y algunos regalos. Todos nos hemos preguntado quién es este personaje, misterioso luchador o aspirante al luchador. Ha buscado al mejor. Sin duda alguna, los que saben dicen que el Apache es el número uno en eso de enseñar los secretos del arte del Pancracio. Él ha buscado bien, sin embargo, se ha visto rechazado. ¿Estará buscando la gran oportunidad? ¿Qué misterio encierra este personaje que humildemente ha aceptado los desplantes de Divo del Apache? Investigaremos más y seguramente descubriremos cuál es el misterio detrás de este hombre.